Ok, dice, con seno de x, en x tenemos 17, entonces cos de x, y cerramos paréntesis, ahora tenemos que abrir otro Y adentro va cos de x, cerramos paréntesis, más tan de x, cerramos paréntesis, y cerramos otro paréntesis para cerrar esto de acá Ok, le damos igual, eso me da 1.2068, 1.2068 Entonces vamos a hacer cada una de las opciones que dice la b, cos de x, cos de x es 0.95, no es, la opción c es cos de x al cuadrado, más c de x, eso me da 1.2068 Por lo tanto entonces la opción correcta sería la c, en esa pregunta que estamos resolviendo Ok